Dice un muelle de constante elástica de 250 Nm Horizontal y con un extremo fijo está comprimido 10 cm Que es 0,1 m Y te dice un cuerpo de 0,5 kg situado en su extremo libre Este en vez de llegar que sale Sale despedido al liberarse el muelle Explique las variaciones de energía del muelle del cuerpo Y calcule la velocidad del cuerpo en el instante de abandonar el muelle Entonces aquí tenemos dos estados Tenemos el muelle Pega la pared Y primero lo tenemos comprimido ¿Vale? Y luego tenemos el muelle Dejamos de aguantar aquí Y sale disparado Y dice no se estira sino que vuelve a su estado de equilibrio Porque aquí no está en equilibrio Aquí sí está en equilibrio ¿Vale? Y esto sale, lo dibujo un poquito separado Indicando que sale con una velocidad V Entonces lo que te he dicho antes La energía potencial gravitatoria no la consideramos Suponemos que aquí la altura es 0 Entonces todas las... Como no sube ni baja Todas las energías potenciales gravitatorias son 0 Entonces ¿Qué energía tenemos aquí? Pues aquí tenemos energía potencial elástica Que yo pongo Eka inicial Y energía cinética inicial Como está parado Lo tengo ya aguantado La energía cinética inicial es 0 ¿Vale? La velocidad inicial es 0 Entonces la energía cinética inicial es 0 Pero la energía potencial inicial no es 0 ¿Por qué? Porque está comprimido Un medio de K Por incremento de X al cuadrado ¿Vale? Y ahora en el instante final Ya no tengo energía potencial Elástica ¿Por qué? Porque el incremento de X es 0 Si este es el estado de equilibrio Y esto cuando está aplastado El incremento de X es 0,1 Aquí sí tiene energía potencial Porque está presionado Pero aquí no Aquí ya está suelto Y ya solta la pelota Y la pelota sale para allá Y esto se queda así ¿Vale? Entonces con el incremento de X es 0 Porque este es el estado de equilibrio Lo que sí cambia es la energía cinética ¿Vale? Porque ahí sí tiene una velocidad Y la velocidad no la sé La puedo calcular ¿Por qué? Porque yo sé que la energía potencial inicial Más la energía cinética inicial Es igual a la energía potencial final Más la energía cinética final La energía potencial inicial es Un medio De 250 Por 0,1 al cuadrado La energía cinética inicial Me he dicho que es 0 Porque está parado La energía potencial final es 0 Porque ya está en equilibrio No está ni comprimido ni estirado Incremento de X vale 0 Y la energía cinética final No la sabemos Pero sabemos que es un medio de la masa Que es 0,5 Por la velocidad al cuadrado Entonces Me queda que 1,25 es igual a 0,25 V cuadrado V cuadrado sería 1,25 Entre 0,25 5 Y la velocidad con la que sale Sería raíz de 5 Que es 2,24 Más o menos Si te fijas Si yo calculo ahora La energía aquí La energía potencial ¿Qué es? Cuando el muelle está comprimido La energía potencial Es 0 Y cuando No, cuando está comprimido La energía potencial No es 0 Aquí no es 0 Porque está comprimido De centímetros El estado de equilibrio Es esto Cuando yo lo aplasto Entonces empieza A coger energía potencial Pero está al revés Yo ya lo aplastado Y lo estoy aguantando Cuando lo suelto Esa energía que tiene acumulada El muelle La suelto Y se la comunica La pelota Que sale dispara Y te fijas Si yo calculo La energía potencial Que es 1,25 Me da lo mismo Que la energía cinética final Si haces la cuenta Te da 1,25 también Y es igual que ardeante ¿Qué se pierde? Se pierde energía potencial Porque el incremento De energía potencial Sería la final Que es 0 Menos la inicial Que es 1,25 Pierde 1,25 En energía potencial elástica Pero gana 1,25 En energía cinética O sea que la energía Se mantiene El valor de la energía Se mantiene Pero pasa de un cuerpo a otro Hay una transferencia de energía